En horas de la mañana, en la estación de servicios 11 de abril, miembros de la Policía Nacional registraron un vehículo tipo volqueta marca Ford con placa IAD-0238, color azul, el cual se encontraba en la isla de abastecimiento de combustible. Cuando se registró el vehículo, la señora conductora, al notar presencia policial, tomó en brazos a un niño y procedió a descender del vehículo saliendo en precipitada carrera, siendo alcanzada unos metros más adelante por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíficos. Daisy B, como se la denominará por motivos de seguridad, el niño y el vehículo, fueron trasladados hasta las instalaciones de la subzona de policía Carchi Nº 4, lugar donde se realizó el registro minucioso al vehículo, constatando que tenía dos tanques de combustible llenos, los cuales presentaban un excesivo tamaño. Se indicó que en el tanque izquierdo, en todos sus contornos, presentaba soldaduras artesanales. Dicha construcción estaba conectada con una manguera de caucho. Esta novedad fue reportada a la fiscal en turno, quien acudió a las instalaciones para constatar el hecho. Posteriormente, se ordenó la aprehensión de la ciudadana colombiana nacionalizada ecuatoriana. Con cámaras de Johnny Galvis y Administrada, el informativo.